¿Qué tal? Yo soy Elviesp y bienvenidos a otro video del canal Muy buenas y bienvenidos a otro video del canal Yo soy Elviesp y este es otro video para el canal Este es otro video para el canal, mani Tengo tiempos en su video, tengo casi 3 semanas 4, 2 y media No sé 3, 4, no sé cuántas semanas tengo en este video Y nada pues, llegó el video No joda No joda No joda No joda Las Las exposiciones Bueno, vale, es el momento de vida o muerte que tienes que pararte frente a todo el salón, marico Hablar paja Tienes que hablar paja y paja y paja hasta que la profesora diga Marico, Elvies, te lo he colocado un 10 porque me caes bien O sea, yo me acuerdo que había siempre un huevón lechugo El bicho no estudiaba, el bicho se la pasó arrumbeando y pum, si, 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 sacaba 20 A la 10 de loco, marico José, José, venga a exponer Buenos días, este, mi nombre es José Y vengo a exponerlo sobre, ya tú sabes Profe, lo que pasa es que las cosas pasan porque ya tú sabes Como ya tú lo sabes, todos lo sabemos Por eso como una persona tiene que saberlo, ya tiene que saberlo porque es que ya tú sabes, ¿me entiendes? El tiempo ha cambiado últimamente porque ya uno lo sabe Y por eso es que tú lo sabes, profe Al final, al cabo, todos lo sabemos Y si no es saber, es saber Y si es sabiendo, es sabiendo ¿Por qué? Porque ya tú lo sabes 20, papi, 20 Marico, esos panas tienen mi respeto, guau Y mi gorra, guau Dígame cuando organizaron grupos en el salón y te metían de casualidad con los boletas Con los desquiciados esos tostados, marico Una vaina toda loca ahí Pum, en el grupito ese No, marico, si nunca estás metido, no has tenido adrenalina pura ¡John Kleibel! Venga a exponer Y vale, vengo yo, profe Buenos días, profe Este es el grupo número 5, vale Estamos formado para el conviventeo Quiero que el panista José allá atrás Escuchándola, soportándola en las pitas Y nada, pues le vinimos a hablar sobre Sobre coña de la madre Marico, se le quedó la lámina Que lo queca de pitillo Que boleteo, profe bueno para otra semana Porque vos sos loco, dale ahí, escuchalo Marico, para que... Senda lacra, pues Marico, ya... Senda lacra es la palabra Senda... Lacra Senda... Lacra Senda... Lacra Senda... Lacra Senda... Ya, pues Ya, marico No joda El pegado Marico, al salón siempre era un bicho Que ponía y el bicho se ponía a llorar O no se cagaba O no se que coño le pasaba El bicho Una locura Marico, al chiripiol Que me dé posición Grupo número 8, por favor, pase Buenos días, profe Este es el grupo número 8 Y... Estoy yo Pues y nada Yo le tengo a hablar sobre... Simón Bolívar El nació... En... El bicho nada El bicho... El chubón El bicho siguió El bicho batalló Y nada Y avanzó el bicho también Y nació... Simón Bolívar Y volvió a batallar El chubón El chubón El chubón Buenos días, este es el grupo número 10 Y nada pues Yo vengo a hablar sobre lo que es el agua Y todos sus elementos Y esas vainas Pues tú sabes cómo es todo pues El agua El agua está formada... El agua está formada por dos sustancias Cuyas moléculas son dos átomos Que se llaman hidrógenos Que se llaman hidrógenos Que se llaman hidrógenos Y... Yo soy... No sé... Sí 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 Bueno... Este fue todo el video de hoy Si te gustó, le puedes suscribir, lo puedes compartir Le puedes dar like Intentaré subir más videos a la semana O sea que si dos videos una ven así Me ocurren Pero maripo porque coño Buuuu... Si quieres que te salude En mi próximo video Tienes que compartir este video En tus redes sociales Que están Aquí abajo Y nada, pues no saludo a nadie porque de para nada estoy muy ocupado Y no pude ver quién saluda y plum 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 Gracias por ver el video